Oh no, ey, oh no, 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 ey, yeah, eh Y es que tú me tienes envuelto, me mató con su movimiento Nos comemos a fuego lento, por ti voy loco y suelto Es que tú me tienes envuelto, me mató con su movimiento Nos comemos a fuego lento, por ti voy loco y suelto Oh, oh, ey, oh no, 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 ey, yeah, eh Y yo te quiero a ti junto a mí enterita Tu carita flow de princesita, pero es malvada, es una diablita Mi chica favorita, ella ya no quiere virar para atrás No quiere un bobo que le hable de más Conmigo viene, conmigo se va, ya, no se diga más Por ti M-Sign, es open mind Tiene lo que me gusta de Herrera Caroline Tengo sus mismos vicios, sus mismos gustos Y donde esté yo la busco Ready, mate Por ti me luzco, me amanezco Yo te seduzco, te pertenezco Que yo te gusto, no hay pretexto Cara de diablo cuando lee mis textos La pongo mal bailando en mi cama, bebé Todo lo que vive es un TVT Quédate otro día en mi cama, bebé Y hazlo como yo, y suave, muévete Yo sé que ella es dura y no cree en mentiras Se pone de espalda en la cara, me mira Ya me pesa todo, en mi cuello me respira Wow, como el diablo es que conspira Tú me tienes envuelto Me mató con su movimiento Nos comemos a fuego lento Por ti voy loco y suelto Oh, 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 hey Oh, no, no, no Hey, yeah, hey No, 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 no Oh, oh, hey No, no, no Gracias.